El Pueblito Pequeño El hombre lo hizo al día siguiente y efectivamente cuando empezó a rezar Dios dame agua, Dios dame agua, Dios dame agua, el cántaro empezó a brotar con agua y cuando el agua llegó al borde el hombre frenó y con ese agua tuvo para regar su cuarto y también para darle de beber y de cocinar a su familia. Así sucedieron los meses hasta que un día el hombre este se enfermó y en ese enfermarse desde la cama no podía ir al medio del jardín a pedirle Dios dame agua y volvieron a padecer sed y el huerto empezó a secarse. El mayor de sus hijos le pidió papá me dejas que lo haga yo y el hombre le dijo sí pero va y vemos que sale. Cuando este hijo fue al medio del jardín y empezó a rezar Dios dame agua, Dios dame agua, el agua empezó a brotar. Pero cuando el agua llegó al borde del cántaro el niño no frenó y entonces el agua desbordó y el chico con la asada fue regando todo el huerto y a divertirse y a salpicar a sus hermanos y a jugar con el agua. Hasta que en un momento la mamá le dijo bueno perfecto ya está bien y el chico dejó de pedir Dios dame agua tuvieron para compartir con los vecinos para regar con los huertos del vecino. Entonces en eso uno dice cuántas veces en nuestra vida nosotros le frenamos a Dios todo lo que quiera regalarnos es como decimos hasta casi más no. Y Dios es un Dios generoso que desborda. Pidámosle que nos permita en nuestra propia vida ver esto y que no dejemos de pedirle que no nos quedemos cortitos en el pedirle ¿no? Y que veamos y descubramos también presente en nuestra vida toda esa sobreabundancia de generosidad y de amor y no nos quedemos solamente con las cosas que nos faltan.